Ya, voy a grabar, ¿vale? Se te ha oído decir eso último. Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en los maravillosos cultivos de Minero77 El tío de pueblo Unos cultivos que, como comprobaréis, no funcionan La idea de Josem ha sido llenar una capa de agua completa y poner cultivos encima Hacen una capa de cultivos encima de una capa de agua Hemos pasado un tiempo en el server trabajando Y os voy a demostrar como estos cultivos en realidad no funcionan Anda que no ha dado a Josem a la tabarra con esta mierda para que luego no funcionen Así que voy a coger una azada y os voy a demostrar como si no está a la misma altura que el agua Ponéis esto aquí ¡Y se seca! ¡Oh! ¡Se seca! ¡Oh! ¡Se seca! ¡Oh! Sin embargo, por el otro lado tenemos estos maravillosos cultivos eficientes con diferentes cosas, con una sobremacía de agua Leviator 1, Minero 0 ¿Eh, Josema? ¿Eh, Josema? ¿Eh, Josema? ¿Eh, Josema? Leviator 1, Minero 0 Minero 0 0 0 0 0 0 ¡Ostras, que la ha dado! Creo que acabo de descubrir por qué la trampa no funcionó La que te plantamos Yo también Resulta que la TNT está desactivada en el server No voy a hacer No voy a hacer ni un comentario Bueno, voy a enseñar la casa mientras Josema sigue con esto Josema decidió en el anterior episodio quedarse con la torre Que es una maravillosa torre Cuyo uso es... Podemos hacer escaleras y se puede subir hasta arriba Quitaremos la resta en esta Bueno, lo dejaremos así como recordatorio de lo que fue y lo que pudo haber sido Bueno, hemos estado... ¿Y esa mierda que habéis hecho? He estado yo un poco tratando con la casa Le he puesto suelo Un bonito suelo de madera Y he quitado los cofres seguirán puestos ahí Y he quitado las camas y las he puesto aquí En las habitaciones Esto va a ser la habitación Aquí irán Cel y Ana Como buena parejita romanticona Aquí dormiré yo Y aquí dormirá Minero Y ya está La torre de mesas de crafteo sigue aumentando Y ya está Esto es todo No hay mucho más ¿Qué tal te va todo? Sí, ya he terminado No tengo mucho más que decir ¿Qué tal te va todo, Josemán? Sigo haciendo curasanes Ah, no, no, no Perdón, curasanes ya no Mazapanes Mazapanes Rico, rico mazapanes Por cierto, tengo una mala noticia Este episodio va a ser otro de esos iguales en los que no hacemos nada Porque el tonto eso sí Porque el tonto ese sigue ahí a sus cosas ¡Ah! ¡Porque no funciona! Y así todos los días, chicos Es un no parar Todos los días Como si viviera contigo, ¿sabes? O sea En realidad me da pena Miradlo ahí ¿Sabes que se hace zoom? ¿De hecho? ¡Uy! ¡Uy! Casi Pero no Vale Voy a enseñarte cómo se cultivan verdaderos cultivos Vale, ¿listos? ¡Y! ¡Y! Porque lo haces con la pala ¿Sabes qué se puede hacer con la mano, no? ¡Ja, ja, ja! ¿En serio, tío? ¿Y me lo has quitado? ¡Josemán! Más tonto Más tonto ¿Sabes lo peor? Que si se van todos los... Todas las cosas por los lados No, no se van Porque está la valla No llega a caer O sea, consigues la comida Pero no llega a caer nunca nada ¡Párate! ¡Josemán! ¡Párate! ¡Qué pesado eres con el mechero! ¡Que no puedo apagar las vallas! ¡Josemán! ¡Ah! ¡Pero qué tonto eres, tío! ¡Joder! ¡Qué gracia tienes, tío! ¡Bueno! ¡Bueno! No replantes... Por si acaso no replantes, ¿eh? Por si acaso sé... Por si acaso sé un poco más útil y no replantes No, si me voy a preparar, hombre Vámonos a explotar Digo replantar los cultivos Si sacas, cultivas Lo que yo estaba diciendo Me des un bloque de tierra Trae un bloque de tierra, anda Y repara esto que has estropeado ¡Ay! ¡Ay! Espérate que me pica ahora mismo El cojón izquierdo de tanto rascármelo Trae un bloque de tierra, por favor Hoy me vas a por el caliente, ¿eh? Hoy... No, en el mal sentido Hoy me estás enhebrando Pon un bloque de tierra ahí donde lo has quitado, porfa Espera, espera, espera Espérate, espérate Y replanta patatas, por favor ¡Que te calles ya un rato! Pero, tío, si quitas... Si quitas cultivos, los replantas ¡Meo! Hagamos una serie de mods ¿Por qué no? Hagamos una serie de mods Hagamos una serie de mods ¿Quién soy? Una serie de mods Se ha hecho de noche y no hemos hecho nada ¡Nada! ¡Vamos a dormir! ¡Nada! No hemos hecho nada ¡Nada! ¿De quién es la culpa? 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 Va, tú ya Vamos a dormir, tranquilízate Hombre, que no... Si tenemos todo el tiempo del mundo Tenemos toda la tarde ¿Has visto qué hora es? Hostia, son las 8 ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pues ya está, tío Hemos perdido media hora haciendo nada O sea, hemos perdido una hora Haciendo todo lo de la casa y tal Va, en serio ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya! Ya, vale Espérate No, 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 no Espérate, no Con lo que lleves puesto No puede ser que tardes tanto En serio No puede ser que tardes tanto ¡No tengo ni una espada! ¡Coge piedra! ¡Coge piedra! ¡Coge palos! ¡Coge algo! Pero, pero, pero No puede ser que tardes tanto ¡De verdad! ¡No puede ser! Es que lo que tú te preparas Yo me he preparado 20 veces Eres una tía Eres Marta Eres mi novia Eres una tía Tardas 40 horas en prepararte 40 horas, macho En acicalarse todas las mañanas De verdad Pero qué leches necesitas ¡Nada! No habías hecho una espada en tu vida ¿Y la ha hecho de diamante? ¿Y la ha hecho de diamante? ¡Claro que sí! La cosa más útil del mundo Desde la nueva expansión ¿Ah, sí? No Sí, no Al contrario Son completamente inútiles Vámonos ¿Y por qué no me has avisado? ¿Hubiera servido de algo? No Pues ya está Vámonos ¡Que nos vamos! Que voy a dejar unas cuantas mierdas Por aquí ¡Joder! Nos vamos por aquí Por aquí ¡Madre mía! ¡Qué desesperación! ¡Uy! ¡Uy! Esto, chicos Esto, esto, chicos Esto no va a acabar bien, ¿eh? Esto no va a acabar nada bien Y porque no hay PVP Si no O sea, José María ¿Necesitamos madera? Déjame responderte a mí O sea, déjame responderte ¡No! Tenemos un montón de madera Si alguno Es que ese árbol Es que ese árbol me molestaba ¿Qué haces tú aquí? What the fuck? ¿Cómo se abría Ah, sí La J de J ¡Joder, puta! Sí, la J para el mapa Tienes un punto de guardado En el... ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Qué? Que hay otro poblado cerca ¿Dónde? Y con algo blanco ¡Ah! De allí a lo lejos Sí Vámonos para allá ¿Cómo se pone un punto? ¡No! Pero vamos a... Bueno, aquí no parece haber mucho No, no sé No sé si se pueden poner puntos No, no se puede ¿Echo de noche? ¡Anda! No Tengo el poder Tengo el poder de Dios No estás hecho de noche, hostia Pues será pa' ti Pa' mí, sí ¿Algún día Algún día harás lo que te dije Y construirás un enano de piedra En la montaña? El día que no me compren cosas Eso ocurre O sea, no sé Generalmente en los hornos Siempre la gente compra cosas ¿Hay lado? Yo creo que deberías decir Cuando pierdas la virginidad Eso será todavía más imposible No, no, no No te pongas a hablar con los aldeanos No, no, no Josema, no Que no te sigan En serio Es que los vamos a perder Es que los necesitamos Si vas uno a uno Diciendo que te sigan ¿Y para qué tienes al caballero ese? Es que ya te huelo Es que ya huelo Huelo tus malas intenciones Cuando vas a hacer algo malo Lo huelo, lo sé Lo presiento ya Es que parece mi madre ¿Podría? Creo que aquello no es un pueblo Josema Creo que aquello no es un pueblo Sino un bug El bug me va a comer los huevos al final Por mis santos cojones ¿Quién va a acabar? Yo no sé quién va a acabar más harto que el otro Al final de la... Uy, la sensibilidad No sé quién va a acabar más... No sé quién va a acabar más harto del otro Creo que yo de ti Una pantera Hola No es buena ¡Ah! No me pegues ¡Ah! No, no es buena ¿Tú? De verdad ¡Guau! Tu ayuda en los momentos de dureza es... Apasionante Anda, mira Pues si no había pueblo Era un bug ¡Hostia! ¡Oh! Es un oso ¿Pero esto qué? ¿Es el renacido o qué? ¡Que está para allá! ¡Ay! Que me caigo ¡Ya! ¡Musa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya para allá! Gracias, compañero Gracias, compañero Bueno, todo para ti Hasta luego Tendría que lo mató con las manos Como un renacido Ándame, pues sí que hay Oye, como mola Las islas flotantes esas, ¿eh? ¿Hagamos una casa de invierno ahí? Sí, José, más claro ¿Por qué te ha tolido de osos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te callas Que solo tengo un año menos que tú Y no lo parece Mentalmente tengo como 7 o 8 más En realidad no Mentalmente tú tienes como 80 más Pero... Pero vaya mierda de Sid Pero tú has visto Esas islas Flotantes ¿Y ese carbón en la superficie? Este es el mundo de Lo de cazadragones ¡Buah! Si tuviéramos la elitra Podríamos saltar La elitra está en esta Era un bug Era un bug, ¿verdad? Sí ¿Qué te he dicho? Que no había pueblo Que no había pueblo Que es un bug Volvamos para atrás No Pero ya que estamos Vamos a seguir Ya que estamos Vamos a seguir recto ¡Ay! Dime que tienes hierro No Sí Dos ¿Cuánto? ¿Qué quieres hacer? Con eso me hago una paja Es lo que voy a hacer, coño ¿Qué quieres hacer? Con el hierro Nada porque te falta uno ¿Tres? ¿Qué quieres hacer? ¿Un pico? No Quería hacer un cubo Un cubo ¡Un topo! ¡Hay un topo! ¡Un topito! ¿Sabes quién es la madre del topo? Le he matado Por cierto Le he matado Tenía 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 Hay topitos Hay topitos ¿Me jodas? Hay topetes ¿Qué dices? Ah, vale Quería que decías Quería si yo ¿Has dejado a huérfano? ¿Has dejado huérfano? Mira, calabazas Cosema A que no saltas A que no llegas al agua ¡No! ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 Me quedo tu experiencia, y luego esa tumba Es para el nene ¡Chup! ¡Hala! ¡Oh! ¡Una espada de diamante! ¡Uuuh! ¡Una pala de diamante! ¡Un pico de diamante! ¡Vaya, por Dios! ¡Qué desgracia más grande! No, si hasta que vengas Me da tiempo, mira, me da tiempo a hacerme una mesa de crafteo Con la mesa Hacerme un cofre, en el cofre guardar Lo que no me gusta, y quedarme lo que sí que me gusta ¡Oh! ¡Tu sexualidad otra vez! ¡Qué pena, eh! Ha salido todo a pedir de Milhouse ¡Josema! Estás viniendo, ¿no? ¡Corre, corre! Tú tranquilo, tus cosas están en buenas manos ¡Uy! ¡Me llaman! ¡Es la mamá! ¡Ama! ¡Dime! ¡Voy! ¡Ahora vuelvo! ¡Madre mía! ¡Me deja aquí! ¡Me deja aquí con todo el percal! ¡Sí! ¡Encima el puto chucho! ¡Claro! ¡Únete a la fiesta, que somos pocos! Se va a cagar, me cago en la puta ¡Otra que tal! ¡Venga! ¡También, únete a la fiesta, que somos pocos! ¡Hola! ¿Has venido? No, no has llegado aún Todavía me da tiempo a saquearte un poco más ¿Qué ha pasado, Josiema? ¿Qué ha pasado? ¡Está muerto! ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, y preocupado ¿Tú sabes lo que voy a tardar en hacerme otro nuevo? Da igual Al menos ya no tienes ese Con eso me vale Ese, ese era importante Exacto Espada de diamante Espada de diamante Pico de diamante Un cubito Dos de hierro Madera, 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 madera Un montón de trigo Con lo cual voy a hacer un montón de pan ¡Claro! ¡Venga, ángeles! ¡Únete a la fiesta, que somos pocos! ¡Ostras, casi me mato! Me he movido tan rápido, casi me escoño Casi me escoño Me desnujo Casi me destrozo, tío Un montón de manzanitas Un montón de comida Le voy a dejar a Josemar a la mitad las patatas Más piedra Unas pocas hachas Le voy a dejar su sopa Dejar su sopa de setas Tú estás viniendo, ¿verdad? ¡Que sí, coño! ¡Que sí! ¡Hostias! No te veo en el mapa ¿Por dónde vas? ¿Por qué no te veo en el mapa? A ver Show players Uy, sí, tengo puesto para que se vean los jugadores Supongo que estaré demasiado lejos No, pero no sé No te veo, ¿eh? Seguro que estás aquí Se hace de noche Y no hemos hecho nada Otro episodio que no hemos hecho nada ¿Cómo que no? Morirme a 3.000 metros de casa 3.000 metros ya, o sea Madre mía Eh, ya que estás allí Trae, coge Pídelo, pídelo Verás la respuesta Te va a asombrar de una manera Ha llegado ya Iba a decir que cogieras lana Para hacernos camas Sí, claro Espérate ¿Sabes lo que me vas a hacer En cuanto llegue allí? Darte tus cosas Están en un cofre Las cosas que ahora son tuyas Están en un cofre Si hay algunas que creas Que antes eran tuyas Y ahora no lo son Es que ya no lo son Las cosas que ahora son tuyas Están en un cofre Venga, yo te espero, ¿eh? Te echo aquí una zonita Rica, rica Con alumbrado y todo ¿Dónde estará? Y como no lo veo en el mapa Capaz serás de esperarme quieto Sin hacer una puta mierda ¿Qué quieres que haga? Te estoy esperando Morirte 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 Te estoy esperando A ver, si quieres construir Una minibase, ¿sabes? Que no me pegues Oso de mierda ¡Hostias, esqueletos! ¡Ay! ¡Arañas! Va a morir Tres de hambre Va a morir Es que además Se habrá venido desnudo, ¿sabes? No sé lo que eres Pero me voy a alejar Gracias ¡Ah! ¡Ah! Además se habrá venido desnudo ¡Mira, ya te veo! ¡Hola! El minero 77 rural Se prepara para llegar Mientras Su compañero Leviator Le prepara una cálida bienvenida En un fuerte De seguridad Nuestro increíble minero Se debate Estaría bien ver esto Desde tu punto de vista Sería más interesante Que desde el mío Hay que habilitarlo del TP Oh, no tengo permiso Para hacer TP Lástima ¿Por qué has dejado Una madre topo A uno de vida? ¡Hostia! ¡Que se han metido bajo tierra! Que sí Se meten bajo tierra Te lo he dicho No sé si son topos Algo de topo Tendrán que tener, ¿no? ¿Me ves? ¡Ahí va la que te sigue! Son aldeanos No, 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 no No, no No te tires Si te tiras Es que yo voy No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no El pueblo No El pueblo entero, tío El pueblo entero Y encima Me están haciendo de escudo humano, tío O sea, son útiles para algo Es que se ha traído al pueblo No, por Dios Se ha traído al pueblo ¡Josema! ¿Tienes que los abandonemos por aquí? A su suerte ¡Josema, el pueblo! Hay solución para todo A verás ¿Qué rápido es? ¿Puedes parar de dispararme, hijo de puta? Quería ver si te podía matar No, no puedo No hay PvP de ningún modo ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Te vas a suicidar? ¿Sabes que ellos volverán a sus casas, verdad? ¿Te quedas tú con ellos, chaval? No, volverán a sus casas Han vuelto a sus casas todos No, no están en sus casas Me cago Han vuelto a sus casas No, están en mi casa Siguiendote, claro Bueno, pues lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!